Bueno, ya estamos grabando la charla de hoy, tengo aquí una persona, un tal Virgilio, bienvenido, Virgilio Moya, no sé si nos oye, pero también bienvenido a la tertulia que nos ofrecerá Paco esta tarde. Yo creo que siendo la hora ya cumplida, las 8 y 6, voy a darle paso a Paco Catalá, a nuestro ponente, para que inicie su explicación, su puesta al día, que nos pongas al día de estas últimas noticias que han acontecido, algunas de ellas muy importantes y sorprendentes, y que estaremos encantados de escucharte. Así que te paso el control de la reunión. Cuando quieras, Paco, adelante. Muy bien, pues vamos a empezar por esta noticia que nos sorprendió esta semana, hace un par de días, básicamente, y os digo, la anunció el director de la revista Astronomía y trataba sobre esto. Aquí tenemos este señor, este astrofísico al que seguimos, pues nos pone en situación, digamos, nos cuenta un poquito de qué va esto. Ahora entraremos más en detalle, pero nos puede servir, es como una especie de introducción que va muy bien. Fijaros, esto que tenemos aquí, bueno, son imágenes de ALMA, del mayor radiotelescopio que hay en este planeta. Luego hablaremos de él y nos pasaremos por allí también un poquito, que vale la pena. Bueno, pero bueno, otras veces ya habíamos hablado de discos protoplanetarios que había detectado, de rastros de planetas en formación y tal, pero es que esta vez es algo mucho más fuerte, es decir, sabéis que todavía no hemos descubierto, se supone que tienen que existir, bueno, seguro, lunas alrededor de exoplanetas, pero todavía no se han encontrado. Y ahora tampoco realmente, lo que se ha encontrado es un disco que podemos llamar protolunar, en lugar de protoplanetario, disco de acrecimiento, como pone aquí, que indica que se estarían formando, es decir, en este mismo momento, bueno, hace más bien la fotografía, esta estrella está a unos 400 años luz, pues en ese momento, la fotografía desde entonces, estarían formándose una o varias lunas alrededor de este planeta, según lo que han deducido a partir de estas imágenes. Vamos a mostrarlas, el pequeño hilo que ha hecho este señor. Aquí tenemos el vídeo, la representación de lo que podría estar pasando allí ahora mismo. Este sería el planeta en cuestión, este disco alrededor. Como veis, es lo mismo que suponemos que ocurra alrededor de las estrellas, a la hora de formarse sistemas planetarios, pues estaría formando alrededor de un planeta. Acordaros que Júpiter y Saturno, pues parecen como pequeños sistemas solares, donde en lugar de una estrella en el centro, pues tenemos un gran planeta, ¿no? Gaseoso. Entonces, esto es lo que se supone que, bueno, según las hipótesis más aceptadas, es lo que tiene que estar pasando, y lo que pasó en nuestro propio sistema, a la hora de formarse muchos de los sistemas de lunas, de los planetas gigantes sobre todo, pues se supone que empezaron así. Y eso es lo que ahora, pues se ha visto con mucha claridad. Hace un par de años, ahora veremos también, se dio una noticia semejante, pero no estaba tan claro. Ahora se ha aumentado muchísimo la resolución del sistema de antenas de alma, y ahora sí que se puede afirmar que allí está pasando algo de este estilo, ¿no? Fijaros. Aquí lo que tenemos representado, esta especie de donut, esto sería más que el disco, bueno, es un anillo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se supone que los planetas que hay aquí, este es uno de ellos, hay otro, que sería este, hay dos identificados, que serían planetas gigantes, gaseosos del tipo de Júpiter, más grandes parece ser, entre una y diez veces Júpiter. Habrían barrido esa zona más cercana a la estrella, el polvo y el gas de esa nube primordial, ¿no? Que daría origen al sistema. Esto sería todavía bases enormes de polvo, porque es lo que detecta ALMA en esas longitudes de onda que trabaja, las milimétricas y submilimétricas, que luego también iremos revisando un poquito, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es básicamente polvo y gas. Y, a ver, bueno, ya. Aquí nos dice la situación, esa estrella estaría en Centauro, esta es una autografía anterior de esta misma zona, la estrella PDS-70, el planeta es el 70C, hay dos identificados, como hemos comentado, seguramente hay más, pero no se han descubierto todavía. Este sería el anillo que hemos visto antes y aquí estaría localizado este planeta, del que hemos encontrado este disco formador de luna, supuestamente. No se sabe si hay una, si hay varias, la masa que se ha podido cuantificar de ese pequeño anillo alrededor del planeta, pequeño comparado con el otro, claro, pues es de alrededor de tres masas lunares de nuestra luna. Se podía formar perfectamente tres lunas como la nuestra en ese sistema. Vaya, están llamando, un momentito. Perdón. Perdón, ya estoy aquí. Sigo rápido. Bueno, por supuesto, si tenéis alguna cuestión que esto es una tertulia, fin y al cabo. Así que nada, me interrumpí sin ningún problema y comentamos cosas que me pueda saltar. Bueno, pues esto, estábamos aquí. Ah, lo que estaba comentando, la masa supuesta de ese anillo protolunar, que podríamos llamar. Aquí esto es una foto anterior, lo que os decía que hace un par de años, pues esta imagen refleja lo que ya se había descubierto sobre la misma estrella, el mismo planeta, lo tenemos aquí. A ver si lo vemos más grande aquí. Combinando imágenes de ALMA y de los, de dos instrumentos del VLT, también del Observatorio Europeo Austral. Entonces, pues aquí parecía, daba la impresión de que había, bueno, aparte del planeta, pues había una materia alrededor, no sabía si todavía era materia que estaba cayendo del anillo exterior o si era propiamente del planeta y entonces podíamos hablar de un anillo protolunar. Aquí estaría el otro. Curiosamente, esto no lo saben explicar. Esta sería la masa, una masa de polvo y el planeta andaría por aquí. Es decir, que da la impresión de que el anillo se lo había dejado atrás. Entonces, no tienen muy claro como por qué puede pasar algo así. Hay alguna hipótesis, pero no, me parece bastante inexplicable. Lo lógico sería que apareciera esta masa de polvo pues aquí también, claro, como estaba en esta zona. Por cierto, decir que la estrella central no es que esté tapada con un cronógrafo, sino que no es necesario. A estas longitudes de onda las estrellas pues lucen muy poco y por eso ALMA es tan interesante, este radioteloscopio, trabajando en estas longitudes de onda porque permite fácilmente identificar o mucho más fácilmente que en otros casos, pues por contrastar con la luminosidad de la estrella. Es decir, que la estrella no deslumbre, como pasa en otros casos, con otras longitudes de onda. Bueno, pues eso, nada. Decir que la estrella, por supuesto, es una estrella, bueno, muy joven, de unos, claro, está formando todavía, está formando planetas a su alrededor, unos 5 millones de años, se calcula, y estos son uno de los pocos planetas en formación que se han identificado. Por tanto, han sido, pues eso, bastante, están siendo bastante estudiados. Y con los nuevos telescopios en construcción, pues lo van a ser mucho más, desde luego. Será lo primero que, en cuanto los pongan en marcha, seguro que se tiran directamente aquí, con todo lo que tengan. Esto es ampliada a la zona del disco, este es el planeta, el C, PDS-70C. Esta sería la estrella, este es el anillo, y ya separado de ese anillo, toda esta zona, todo ese, del anillo principal me refiero, esta zona del anillo protolunar, de lo que, por cierto, no se sabe si habría directamente ya alguna luna, porque eso no lo podría identificar. En las imágenes de ALMA no se puede identificar si hay ahí, bueno, además la resolución no da para tanto. No sé, que fueran lunas enormes y tal, bueno, el día que se descubra uno, desde luego tendrá que ser enorme. Como siempre, lo primero que empezamos a descubrir en exoplanetas, eran exoplanetas gigantes de tipo Júpiter o mucho más grandes. Pues lógicamente, cuando aumente la capacidad de los, de resolución de los grandes telescopios, pues se descubrirán directamente, seguro que llegaremos a verlo. ¿De acuerdo? Pues esa es la historia. Y se trata de, claro, esta es la, como se dice aquí, resumiendo, se podrá conocer, pues, la formación de planetas, satélites, en fin, alrededor de las estrellas, confirmando hipótesis que ya parece ser que vamos bien orientados en cuanto a lo que se supone, de cómo se forman los sistemas planetarios. Da la impresión de que vamos bien encaminados, pero los detalles todavía no se conocen, desde luego. Bueno, pues vámonos directamente a la noticia de Alma, o sea, de eso. La nota de prensa que, que sacaron, y, por fin, bueno, aquí creo que está. Aquí, bueno, aquí está, ¿eh? La detección inequívoca, esta vez sí, dos años después de esa primera imagen que hemos visto, pues, Alma en solitario ha podido identificar este anillo lunar, podemos decir, o protolunar en formación. Aquí, una cosa que se me ocurre, no sé si habéis leído más sobre esto, pero yo en ningún sitio he encontrado cómo pueden diferenciar que realmente este planeta en formación, esta materia no está cayendo y está creciendo, digamos, está creciendo ese planeta. ¿Cómo se puede saber si realmente se están formando lunas aquí o ese material está todavía cayendo hacia el planeta? Aumentando su masa. Esto, ya os digo que, no sé si a alguien se le ocurre, cómo lo pueden. Sabes, de luego yo no lo he encontrado en ningún sitio, no me ha dado tiempo. Y de entrada aquí no lo explica, los propios autores no lo explican cómo ven con tanta claridad que esto es un disco formador de lunas alrededor de un exoplaneta. Y no simplemente el exoplaneta que está creciendo. Aquí nos lo comenta, bueno, sobre algún detalle más. La estrella está casi 400, vale, años luz, es una estrella joven, 5 millones de años aproximadamente. El disco tendría suficiente masa para formar tres satélites de tamaño de la Luna, lo hemos comentado antes. Se trata de probar teorías sobre la formación de planetas, en fin. Y nos comenta esto, que son los dos únicos exoplanetas detectados que están en proceso de formación directa. Por eso digo que entonces no sé cómo pueden diferenciar que no se han formado. Seguramente, bueno, puede estar ocurriendo todo a la vez, perfectamente. Pero no veo claro esto, desde luego. Con mucha seguridad, ¿qué? Nuestro sistema solar, los planetas que tienen, vamos, como Saturno, que tienen anillos, en realidad ya no están formando nada. ¿O sí? No, ahí está, eso está formado. Los anillos sabemos, bueno, tampoco está muy claro cómo se forman, ¿no? Pero pueden ser restos de partes de ese anillo anterior que no han llegado a cohesionarse y formar lunas. O al revés, que se han chocado, ha habido choques ahí, son fragmentos y tal, ¿no? Esas son las dos hipótesis que hay por ahí. Bueno, ya puede haber ocurrido las dos cosas perfectamente, tanto en Júpiter como en Saturno, o en los demás planetas gaseosos, sí. En principio, los nuestros están ya, bueno, siempre hay, ya sabemos, objetos, meteoros, acaban cayendo asteroides a todos los planetas y siguen creciendo, podemos decir. Pero ya una cosa despreciable, ¿no? Podemos decir que ya están formados desde hace muchos miles de millones de años. Aquí estamos hablando de un sistema que tiene esos cinco millones de años solamente. Así que eso está todavía en formación. Bueno, no hace falta más tiempo para que los planetas estén casi perfectamente constituidos, ¿no? Con sus atmósferas y tal, ¿no? Bien, a ver, algo más por aquí. Ah, nos dice que el extremadamente grande, este de casi 40 metros que está construyéndose, pues bueno, nos puede dar muchas, en fin, muchas alegrías, ¿no? En cuanto a estos temas. Hay aquí otros artículos que he encontrado, analiza con bastante profundidad este señor. Es una traducción de esta revista, Sci-Fi Wire. Este Phil, aquí está la traducción, está el apellido, Phil Trenza. Phil Plate se llama, no sé si os suena de... Ay, aquí no me lo aumenta. Es un tío muy, en fin, comunica muy bien y aparecen muchos documentales de astronomía. Estos de Discovery Channel y otros, ¿no? Es un tío que le gusta, bueno, la divulgación y lo hace muy bien, ¿no? Y aquí pues entra más en detalles. En fin, nos comenta alguna cosita más. De lo difícil que es detectar lunas y tal, bueno, que nunca se han descubierto y que todavía estamos un poquito lejos, pero que, bueno, que este es un paso importante, ¿no? Nos habla de la distancia más o menos, bueno, menos de 400. Aquí apura un poquito más, 365 años luz de distancia. Las... Ah, bueno, no he comentado. En este sistema, el planeta estaría, pues, este planeta al que hemos... Estaría a una distancia aproximadamente como la de Neptuno a nuestro Sol. Algo más. Y el otro, el B, el que aquí no aparece, y en el que se ha descubierto un anillo muy, muy pequeño, parece ser. Esta sería la distancia de Urano. O sea, que serían planetas gigantes más grandes que Júpiter Saturno, pero las distancias de Urano y Neptuno aproximadamente. De la estrella, de su estrella. He comentado alguna cosita más. Sí que son muy grandes, entre una y diez veces hay mucha inexactitud a la hora de determinar la masa de estos planetas gigantes. Paco, Paco, disculpa que te... Paco, disculpa que te he... Te he silenciado, ¿no? Te he silenciado yo sin querer, perdona. ¿Ya se me oye? Sí, ahora sí. Sí, se te oye, disculpa. Sí, sí, se te oye. Vale, vale, he visto aquí un mensaje extraño. Perdón, perdón. Bueno, no he comentado que estos anillos, claro, estas masas de polvo y de gas están a temperaturas bajísimas, claro, esta forma, o sea, con radiotelescopios y a estas longitudes de onda se pueden detectar materiales, especialmente el universo más frío y más oscuro, ¿no? Que no, que no, no luce de ninguna otra manera, no hay forma de detectarlo de otra manera, ¿no? Vale, bueno, aquí comenta un poquito más. Aquí una representación del que está pasando, aquí una luna, aquí el resto de la masa, esas masas de polvo y gas que está todavía rodeando al planeta, y está siendo traído gravitatoriamente por el planeta, y por eso mismo, bueno, pues podría estar creciendo ese mismo planeta, a la vez que se forman, no sabemos exactamente cómo, pero sabemos que tiene que ser así, ¿por qué? ¿qué puede hacer que en un momento determinado, pues una zona con más densidad, seguramente, un poquito mayor de densidad, por azar, pues acabe atrayendo más a lo que tenga alrededor y acabe formando, pues eso, masas más importantes, ¿no? Que se puedan considerar lunas. No está nada claro todo ese proceso, claro, los detalles de eso, pues todavía no, no se sabe cómo ocurre, pero tiene que ser, la idea general es esta, ¿no? La gravedad, por supuesto, es la protagonista principal, y esa materia formada anteriormente, pues en los hornos estelares, claro, gas y polvo que se ha tenido que formar, bueno, y la propia estrella también se forma partir de esas nubes, en fin, nubes moleculares que hay entre las estrellas dentro de las galaxias, ¿no? Comenta aquí eso que la zona central, que si esto se ve como un anillo, pues es porque en la zona central ha sido barrida, la materia que había ahí, en ese anillo protoplanetario, pues ha sido barrida por, se ha acumulado esa materia en grandes planetas gaseosos, en este caso, básicamente gaseosos. Paco, ¿Sí? De los dos planetas que están orbitando esa estrella, que se conozca, solamente se ha detectado en una, en uno de los planetas, el otro no. Claramente en este planeta, sí, en el C. En el B, aquí es que ni siquiera aparece, en esta foto, creo que desaparecería por aquí, pero no se ve muy bien. En estudios anteriores, en eso que hemos visto de hace un par de años, pues ahí sí, ahí sí que se veía perfectamente, y parece que había un, sí que han detectado un anillo, pero bastante más pequeño, por lo que sea, seguramente por azar, esto no, cuestión de, pues, de cuánta materia se acumula en un sitio o en otro, dependiendo de, pues, del azar del, del principio, ¿no?, de la formación. O de alguna causa desconocida, en fin, no tenemos ni idea. Y, y nada, bueno. Aquí nos habla de una noticia anterior, de hace ya unos cuantos años, que supuestamente existiría una luna alrededor de este planeta, de este exoplaneta de Kepler, de un Kepler-1625b, más grande del tamaño de Neptuno, nada menos, eso sería espectacular. Desde luego, para descubrir la primera, ya os he comentado, está claro, es lógico que la primera que se descubra tenga que ser enorme, ¿no? Y, bueno, está por confirmar, desde luego. También estaba bastante lejos, esta estrella estaba todavía más lejos que la anterior, no me acuerdo, pero rondando 600 millones de, nada menos, 600, 600 años luz. Bueno, pues, pasamos, a ver, a ver, me voy a dejar, aquí me sale lo de compartir pantalla y tapa, lo que tengo ya buscado, y me marea un poco. ya la pantalla bastante pequeña, solo falta que, que aún me recorte más. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. Sí, no te preocupes, Paco. A ver si puedo, porque es que, si no me pierdo por aquí. a ver, a ver. Si parece, vamos a ver, vamos a darnos una vuelta por, por el observatorio, que vale la pena, el alma, en un vídeo, nos ponen un, nos ofrecen un tour, por todo el sistema, nos habla un poco de la historia y tal, iremos a lo más interesante, son solo, 14 minutos, ir saltando lo que sea menos, menos interesante. a ver, intentar compartir otra vez, espérate, a ver cómo vuelvo, a ver cómo vuelvo, compartir, vale, ¿estamos? No sé, ¿me veis, no? Sí, se ve perfectamente, sí. ¿se veis oye? ¿se veis oye perfectamente? A 5.000 metros, están estos, de altura, mínima humedad, de forma que se pueden detectar, estas, estas ondas, en el Chilean Andes, una de las circunstancias de la Tierra, amidst volcanos, desastres, y desastres, y desastres. ALMA, el Array Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, está listo. Astronomers and scientists all over the globe have been eagerly anticipating this moment for decades. ALMA is the world's largest astronomical project, but it is not a conventional telescope. Instead of collecting and analysing visible light, it looks in a different and largely unmapped part of the spectrum. ALMA explores one of the last frontiers of astronomy, the cold and distant universe. ALMA, all in search of answers to some of the deepest questions about our cosmic origins. How do stars and planets form? How did the first galaxies form? The Chajnantor Plateau in North Chile. Despite the literally breathtaking altitude of 5,000 metres above sea level, ALMA has flourished. Over the last few years, more than 50 antennas have been installed across the high desert plain. ALMA is a unique giant telescope built in a partnership between Europe, North America and East Asia in cooperation with Chile. 66 state-of-the-art antennas will observe the universe at millimetre and submillimetre wavelengths. 1,000 times longer than visible wavelengths. This light reaches us from some of the coldest and most distant objects in the universe. Water vapour in the atmosphere blocks these faint whispers from the hidden universe. So, to collect them, we have to go to an extremely high and dry site, like Chajnantor. The origin of the ALMA project dates back decades. Scientists from Europe, North America and East Asia developed three individual concepts for new large telescopes for millimetre and submillimetre observations. Eventually, these concepts were merged into one. Big science takes big global collaborations. Together, countries can achieve what they cannot do alone. The whole is greater than the sum of its parts. The ALMA project was born. This new telescope needed a home and eyes turned to Chajnantor. Every aspect of the site, from the astronomical to the meteorological, was thoroughly tested and the atmosphere monitored daily. The conclusion? Chajnantor was the perfect place for ALMA. Construction began in 2003 with the groundbreaking for ALMA's Array Operations site. Conditions here at an altitude of 5,000 metres above sea level are harsh and very challenging. Strong winds. Low temperatures. Intense ultraviolet radiation. And a desperately thin atmosphere. So thin that, to work here, people need supplementary oxygen and have to undergo rigorous health checks. The production of ALMA's antennas has been shared between the three ALMA partners. Three prototypes were put through their paces at the ALMA test facility on the very large Array site in the USA. The 66 antennas on the high plateau are a critical part of ALMA. Their big dishes collect the faint millimetre waves from space. These antennas are truly the state-of-the-art. Their surfaces are accurate to much less than the thickness of a sheet of paper. They can move precisely enough to pick out a golf ball at a distance of 15 kilometres. And they must survive exposed to the elements on Chajnantor. 25 antennas have been provided by the European Southern Observatory, 25 by the U.S. National Radio Astronomy Observatory, and 16 by the National Astronomical Observatory of Japan. In a truly global endeavour, the antenna components were constructed in several locations around the world, sent to Chile to be assembled, and then tested at the operations support facility in readiness for their first time observing the sky. The first ALMA antenna was accepted, and shortly thereafter two antennas were successfully linked together. Detectors in each antenna register the finest nuances of the faint signals collected by the dishes. These detectors are the most sensitive of their kind and are cooled using helium gas to just four degrees above absolute zero. The first completed antenna makes its way up to the array operations site. Two custom-built transporter vehicles, Otto and Lore, move the 100-ton antennas around. Otto carefully climbs the winding road, carrying the high-tech antenna up to its final home on the high plateau. This first antenna was soon joined by many more. The first observations using two and then three antennas in unison were made. Key tests for the ALMA array. And all passed with flying colours. Millimetre and submillimetre wavelengths give astronomers a unique window on the Universe. But to see them with the sharpness astronomers need, a single-dish telescope would have to be kilometres across and impossible to build. Instead, ALMA uses 66 separate antennas, which can be spread out over the plane with separations of up to 16 kilometres. The antennas are linked and their signals combined. The result? One giant telescope, as wide as the whole array, observing with unprecedented sensitivity and resolution. Making sense of these intertwined signals takes the highest altitude supercomputer in the world. With 134 million processors performing 17 quadrillion operations per second, as many as the fastest supercomputer in the world, the ALMA correlator on Chaknan Tor combines and compares the signals from every antenna. As more and more antennas arrive at Chaknan Tor, the operations support facility, the control centre of the observatory, takes shape at the slightly more hospitable altitude of 2,900 metres. The site is busy around the clock, operating the telescope, testing and maintaining antennas and other equipment. And home for the ALMA staff during their day and night shifts at the observatory. In the capital of the host nation, Chile, the ALMA-Santiago central offices were built. Here, the technical, scientific and administrative staff of the joint ALMA office is working. Even before the construction stage was complete, the first scientific observations began with a partial array of antennas. ALMA had opened its eyes. Thousands of scientists from around the world competed to be among the lucky few to use the facilities first. Even with just 16 antennas, ALMA was already the most powerful telescope of its kind. The first scientific observations fulfilled everyone's hopes. The Antenni Galaxies, a pair of colliding galaxies with dramatically distorted shapes. Visible light can show us the stars in the galaxies, but ALMA reveals the clouds of cold, dense gas from which new stars are born. The heart of the distinctive galaxy, Centaurus A. ALMA peers through the opaque dust lanes that obscure its centre. A view of the nearby star, Fomalhaut, provides clues as to how planetary systems form and evolve. Cosmic dust grains found around a brown dwarf suggest that rocky planets might even be more common in our universe than we thought. Sugar molecules spotted around a young, sun-like star for the first time. The building blocks of life in the right place at the right time to be part of new planets forming around the star. An unexpected spiral structure in the material around the old star R. Sculptorus revealed the secrets of this dying star. Vast streams of gas flowing across a gap in the disk of material around a young star. A key stage in the birth of giant planets observed for the first time. And all this before the array was fully complete. ALMA's inauguration celebrates its coming of age. The journey has been a long one. ALMA has grown from an idea to a construction project to a fully operational observatory and to a truly global scientific partnership. In the serene and lonely beauty of the Chilean Atacama Desert, ALMA is ready for the future. By using this marvelous telescope, the world's astronomers will peer deep into the hidden secrets of the cosmos in search of our own cosmic origins. Bueno, impresionante, ¿no? Y nos quejamos de cuando en pleno invierno subimos al CAD, ¿eh? El frío, ¿qué hace? Esto tiene que ser. Aquí encima hasta necesitas oxígeno, nada menos. Hay gente que le cuesta adaptarse, gente que no necesita y han de adaptarse como los alpinistas cuando van ahí a escalar, ¿no? Y algunos lo consiguen y otros no. Tienen que, bueno, menos mal que trabajan a unos 2.900 metros. Hemos visto que estaba el control más abajo. Pero vamos, ahí a veces hay que subir. Bueno, y todo esto, no lo ha dicho, pero el precio, lo que costó. ¿Cuánto pensáis que costó esto? Pues muy barato comparado con otras cosas. Alrededor de 1.200 millones de euros. Es decir, pues esto viene a ser como la mitad de un Curiosity, más o menos, ¿eh? O sea, que no es caro. Imaginaros el pedazo de observatorio que será el más grande durante muchísimo tiempo, ¿no? en el rango de los radiodelescopios, claro. Y en combinación con otros, con los ópticos infrarrojos, etcétera, y los espaciales, pues no digamos todo lo que puede rendir, ¿no? Y precisamente es que los últimos descubrimientos están llegando de este cacharro, este en comunicación con otros, pero básicamente de este. Había otra noticia aquí en el diario que puse, esta, estas fotos tan bonitas, estudiando las galaxias cercanas, precisamente las nubes moleculares de formación de nuevas estrellas y nuevos sistemas planetarios, también ha intervenido ALMA, por supuesto, aparte del teléfono espacial y los del VLT también, el VLT también. Es decir que... Sí. No sé si sabrás la respuesta a la pregunta, pero estaba previsto en principio para 66 antenas, ¿verdad? Sí. Se ocupaban, digamos, un área de 16 kilómetros de oído. Eso no se puede, ¿no lo pueden agregar más después? Porque esa superficie que tienen allí, ese desierto, vamos, ¿será por espacio? Entonces, ¿no se podría conseguir todavía más resolución si pusieran en vez de 66 el doble de antenas? ¿O es que está limitado hasta ahí por algún punto? A lo mejor en el futuro, pero de momento no he visto que se planteen aumentar, simplemente aprovechar lo que ya tienen, desde luego, al máximo. Cuando quieren conseguir el máximo de resolución es cuando los ponen a 16, pero si no, es decir, se puede trabajar en otros... No siempre hay que trabajar a esas resoluciones, parece ser, seguro que estén observando y en principio es tan grande la capacidad que, en fin, no sé yo si en el futuro muy lejano podrían... Yo supongo que también sería mucho más complicado meter más... coordinarlas todas, digamos, hacer la interferometría posible, ¿no? Igual hay problemas técnicos aparte de... de... por pasta y tal, ¿no? Por espacio, desde luego, no. Vamos, con esto ya tienen para trabajar unos cuantos años, ¿eh? Se calcula que es unas 20 veces más potente que el que hay, el más grande hasta el momento, que era el que estaba en Estados Unidos, el VLA, creo que llaman, el radiotelescopio más grande, o el conjunto de antenas también, era un array de estos. Es, sigue trabajando. Por cierto, comentar que el ALMA también colaboró en la famosa foto del agujero negro que vimos el año pasado, ¿eh? Fue una parte importante de los observatorios que trabajaron para conseguir aquella foto, ¿eh? Tan costosa. Y bueno, si quieres comentar alguna cosita más sobre esta noticia, pasamos a la siguiente, o sobre ALMA o sobre lo que yo puedo contestarla. Nada, pues nada, pasamos. Pasamos a la otra. Bueno, hace un par de semanas, ya hemos adelantado antes, apareció una noticia relacionada con Encélado, el famoso Encélado, que, bueno, vamos a resumir un poquito lo que sabemos de Encélado y por qué es tan interesante, ¿no? Aquí, en este articulito del 17, pues ya resumía lo último, hasta ese momento y lo que daba alas, a la imaginación, ¿no? A la posibilidad de que, bueno, de que pudiera aparecer vida fuera de la Tierra, ¿no? Que fuera el primer sitio donde se pudiera encontrar vida fuera de la Tierra. Sabemos que los candidatos, pues, a veces ya lo hemos comentado, alguna charla y tal, pues, aparte de Marte, que siempre está ahí, ¿no? Y es el más explorado hasta el momento y el más seco también, pues, tenemos a las lunas de unas cuantas lunas, lunas heladas, que se dice, ¿no? O mundos oceánicos, les ha llamado también, porque se ha demostrado en algunos de ellos, pues, que hay, que hay mucha agua, mucha agua en estado líquido, que es lo que interesa de cara a la existencia de vida posible o a la habitabilidad de un lugar en el sistema solar, pues, hay mucha agua, desde luego, ya no solamente en forma de hielo, sino debajo de ese hielo, ¿no? Y uno de los sitios donde, bueno, más seguro es esto es Encélago, ya sabéis que también está Europa, por ahí, en Europa está casi claro, pero, bueno, aquí es que se vio directamente como salía por chorros, ¿no? Ya sabéis, fue la Cassini la que descubrió en el año 2005, inesperadamente, completamente inesperado fue aquello, esta fotografía es una de ellas, fijaros, se hizo famosa, claro, pues, esto es una revolución artística, sobre, aquí han puesto a la Cassini, pero, bueno, la foto es así, esto no es un dibujo, esto es una foto, lo que pasa es que la han plantado ahí a la Cassini, pasando por encima y olfateando uno de los géiseres, ¿no? Pues, hablando de sitios habitables, que no habitados, de momento, pues, desde luego, estos sitios, estas lunas de los planetas gigantes son el primer sitio donde habría que buscar, está claro, ¿eh? Y Marte, pues, ¿por qué buscamos tanto en Marte? A pesar de que el agua allí, pues, desde luego, brilla por su ausencia y si existe, estará a muchísima profundidad y a lo mejor formando, parece ser salmueras y tal, que es lo más que se ha podido encontrar ahí, porque en superficie es imposible y como no hay una capa de hilo que la pueda almacenar, pues, tampoco, en fin, da la impresión de que Marte, bueno, lo tenemos ahí al lado y por eso, en fin, es muy interesante desde otros puntos de vista también geológicamente y tal, Pero de cara a la búsqueda de vida, a pesar de todo lo que nos cuenten, pues, yo soy de la idea de que no sé lo que pensaréis vosotros, pero, que, como esperanzas de encontrar algo vivo allí, pues, yo tengo muy poquitas, pero sin embargo, en estos otros sitios, pues, es el primer sitio donde iré a buscar. Claro, aquello está muy lejos, sobre todo en Célago, Europa la tenemos ahí al lado, como quien dice, pero, es que, esto está todavía al doble, y habría que, nada más para llegar, te tiras siete u ocho años, a poco que, que te descuides, ¿no? Y, desgraciadamente, pues, no hay previsto, después de Cassini, pues, ninguna misión que se pueda acercar por allí, sí que hay proyectos y tal, pero aceptamos ninguno, y últimamente, como sabéis, pues, se han decantado las agencias espaciales, la americana y la europea, los chinos no sé lo que harán, pero también parece que andan muy dirigidos a Marte, sobre todo, a la Luna, y a Venus. Últimamente, Venus, parece ser que va a ser la estrella invitada, ¿no? tanto por parte de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, por tanto, se va a aparcar, bueno, tenemos la suerte de que, sí, eso sí que está avanzado, las, 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 las misiones, Lluis, se llama una, la de la, a las lunas heladas de, de Júpiter, la europea, la Agencia Espacial Europea, que está previsto que explore, pues, las, las tres lunas de Galileo, las, las, heladas, podemos decir, es decir, todas menos Io, la más interesante es del punto de vista, pues este, ¿no? de, de explorarlas en el sentido astrobiológico, y también hay otra misión, la, la Europa Clipper, americana, que se dedicaría exclusivamente a Europa, pero cuidado, sin ni siquiera, bajar, simplemente desde la órbita, haciendo, ni siquiera entraría en órbita, curiosamente, porque parece ser que es lo más complicado, lo más caro, en fin, sería lo ideal, pero, pero no, va a hacer unos cuantos sobrevuelos, bastantes, desde luego, y esa es la idea, y eso ocurriría, pues serían lanzadas, las dos misiones, colaborarían, por supuesto, están, en principio iban a ir juntos, pero al final se desmarcó, la NASA, y, y llevan su, su exploración por otro lado, exclusivamente por Europa, pero bueno, en el fondo, seguro que van a colaborar, y luego estaban los rusos por ahí, que colaborar un poco con, con Europa, y tal, bueno, lo, lo más espectacular es que, que la, la misión europea, tiene previsto, después de explorar, después de hacer sobrevuelos continuos, de Júpiter, y de las lunas, acabaría en órbita de Ganímedes, nada menos, todavía no se ha hecho nada así, sería, será muy interesante, pero esto, pues, en la primera mitad de esta década, está previsto que salgan para allá, es decir, hasta que no, hasta el 2030, aproximadamente, y eso sí, todo va bien, no tendremos noticias de, no empezaremos a tener noticias de estas dos misiones, y por supuesto, que ya os digo, que de, de volver a Saturno, y a su sistema, pues, nada de nada, de momento nada, o sea, que habrá que esperar, ya no sé si lo veremos algunos de nosotros, en fin, pues, ¿qué sabíamos sobre, qué había interesante, aparte de, bueno, lo primero de todo, el descubrimiento de esta, en esta luna tan, tan pequeñita, de unos 500 kilómetros, sabéis, que es el objeto con mayor albedo de todo el sistema solar, el albedo del 99%, prácticamente, es decir, tremendo, brilla más que la, que la nieve recién caída aquí, pues, claro, eso es algo que indica, que ese hielo, se está renovando continuamente, claro, no está ahí bombardeado por las, por los ríos cósmicos, ni, ni se ha acumulado polvo encima, no ha habido tiempo, es decir, que, y eso es lo que, bueno, cabía esperar, pero a nadie se le ocurría que podíamos llegar allí y ver géiseres, y con, cayendo, claro, esas, esas columnas de, de agua a presión que sale de ahí, a cierta temperatura, pues, rápidamente se vaporizan y se congelan, y caen en forma de cristales de hielo. Bien, ¿qué se, qué sabíamos de, de ese supuesto, de esa supuesta agua bajo la superficie? Pues, pues, en principio se pensó que podían ser simplemente bolsas de agua, perfectamente, no tenía por qué haber un océano ahí debajo, ¿no? O una, bueno, o sonará que, que estos géiseres salen de unas, a ver si aparecen por aquí, esta fotografía, aquí, de estas llamadas rayas de tigre, esto es falso color, te indica hielo más, más nuevo, directamente, precisamente aquí, estas rayas de tigre, pues, es, realmente, donde están localizados todos los géiseres, prácticamente todos, que esto corresponde al, a la zona, al hemisferio sur, o sea, cerca del polo sur de, de encelado, ¿no? Entonces, se pensó en un principio que podría haber, con mucha suerte, pues, una especie de bolsa de agua aquí, solamente, pero estudios posteriores, se hizo, hicieron, bueno, se reorganizó toda la misión, para explorar mejor encelado, después de ver, a partir de 2005, pues, se variaron, se varió la órbita de, de la nave, para que explorara, para que hiciera más sobrevuelos, incluso algunos muy cercanos, si se llegaron a los 40 kilómetros, prácticamente, de la superficie, incluso menos, creo que llegó a hacer alguno a 25 kilómetros de la superficie, tremendo, o sea, se la jugaron mucho ahí, pues, eh, ¿para qué? Pues para poder, bueno, aparte de fotografiarlo, pues, averiguar todo lo posible de, de esa, de esa agua que estaba saliendo ahí, ¿no? y a pesar de no estar preparada la, la nave para, para estas, para estos menesteres, pues, se consiguieron bastantes datos, pudo, podemos decir, olfatear, lo que salía de ahí, y pudo detectar, pues eso, la composición de lo que estaba saliendo, ¿eh? Y con esos datos, se ha estado trabajando desde entonces, desde el 2015, más o menos, que es cuando tomó los últimos datos, desde el 5 al 15, estuvo tomando datos, y luego sabéis que en el 17, ya la estrellaron en Saturno, para que no, precisamente, para que no, bueno, que no contaminara, de ninguna forma, y dejara completamente, prístinos, aquellos, aquellos lugares, ¿no? Pues, ¿qué fue descubriendo? Pues, que entre, aparte de esa agua, había agua, desde luego, había CO2, había moléculas orgánicas, bastante complejas, más de lo que, se podía esperar, había metano, había monóxido de carbono, metano, ¿qué más? Y en las últimas pasadas, pues, descubrió nada menos que, no sé si aquí en este artículo, lo comentaba, sí, hidrógeno, y el hidrógeno, es muy interesante, entonces, ya apuntaban la posibilidad, porque, bueno, indicaba, que podían haber, ahora lo veremos en este vídeo cortito, pero, aquí lo explica mejor, a ver, bueno, aquí se ve un poquito, bueno, en primer lugar, esta especie de masa, que sería mayor, de mucha profundidad, a lo mejor, hasta los 100 kilómetros, se calcula, que podría haber hasta, hasta el núcleo rocoso, entre el hielo, la capa de hielo, entre unos 10 kilómetros, y unos 40 kilómetros, tendría de grosor, pues, el, el océano subterráneo, tendría alrededor de unos 100 kilómetros, aproximadamente, se calcula, podría ser algo menos, en fin, que, que en principio, se pensaba, que podía ser una bolsa, que estuviera cercana al polo sur, y por eso, aquí estarían saliendo los, los géiseres, o, se podía extender, por todo el, por todo, por toda la luna, por todo el satélite, parece que esta es la, la opción, la hipótesis, más, más favorable, hoy en día, más, más, más creíble, hay una serie de datos, gravimétricos y tal, que, no recuerdo detalle, pero el caso es que, se da, casi por seguro, que el océano sería global, lo cual, pues, ampliar las posibilidades, ¿no? Y aquí tendríamos, lo más interesante, es que, claro, estos géiseres, estarían alimentados, ya no solamente por el agua, sino por calor interno, por supuesto, tiene que haber calor interno, porque si no, aquí no se movería nada, eso estaría muerto geológicamente, ¿no? ¿Calor interno de dónde? Pues, en principio, por fuerzas de marea, como puede pasar en Io, y pasa en parte, menos en Europa, parece que sería el origen de, de ese calor interno, de estas lunas, ¿no? Por las flexiones, y el rozamiento de las rocas, y tal, debido a, pues eso, contracciones y irritaciones, deformaciones gravitatorias, por efecto de las lunas más cercanas, en este caso, creo que es Dione, entre Saturno y Dione, pues se formarían unas tensiones ahí, a lo largo de las órbitas, que generarían, pues esa, primero, esa actividad interna, ese calor interno, y luego, incluso las grietas en superficie, que sería la explicación de las grietas, que están por todo, aquí también, pero, algunas no llegan hasta el interior, hasta los océanos, pero en Europa también sabéis que hay un montón de, está completamente agrietado a la superficie congelada, ¿no? Bueno, pues tendríamos, lo más interesante es que ese calor, estaría generando, gracias al descubrimiento de este, ya muy, muy a última hora, en 2015, ya os digo, de hidrógeno, hidrógeno molecular, de hidrógeno, pues estaría indicando, entre otros, entre otros descubrimientos, de, del análisis de estos, del agua que salía por estos géseres, pues indicaba que había, fuentes hidrotermales, en el fondo de ese océano, y eso es muy interesante, porque como ya hemos comentado alguna vez, ya habréis leído en algún, algún artículo, pues, eso, aquí en la Tierra, lo tenemos, se descubrió, bastante recientemente, los primeros, las primeras, surgencias de estas termales, submarinas, se descubrieron en el año 77, gracias al, al patiscafo este, el, el submarino de investigación, el famoso Alvin, de los que hay muy poquitos, hoy en día hay alguno más, pero creo que son tres o cuatro, los, los que son capaces de bajar a tales profundidades, y explorar lo que está ocurriendo ahí debajo, ¿no? Pues fue un gran descubrimiento, ver que en esas, en esas, especies de fumarolas, submarinas, salía agua, a enormes temperaturas, a 3000, uy, a 300 o 400 grados, está el agua ahí, claro, esto lo puede explicar, pues la enorme presión, a esas profundidades, a 2000 o 3000 metros de profundidad, incluso más, ¿no? Que el agua permanezca líquida, esas, a esas temperaturas, pues bueno, y había, eran unas fumarolas negras, otras blancas, indicando que había ahí disueltas una serie de minerales y tal, todo esto, bueno, lo que se descubrió además alrededor, que fue, pues, oasis de vida prácticamente, en sitios donde se pensaba que solo podía existir vida residual, a partir de lo que cayera de, esta especie de nieve que cae, de restos de las partes superiores del océano, que se sabe que sí, que alimentan a cierta fauna, y ciertas, flora, podemos decir, de bacteriana, pero en muy pequeña cantidad, resulta que alrededor de estas, de estas fuentes hidrotermales, había, pues, verdaderos oasis de vida, había vida bacteriana, había, pero además en absoluta oscuridad, es decir, que vida alejada de la fotosíntesis, que es lo que mantiene la vida en superficie, en la tierra, ¿no? Entonces, se descubrió por primera vez que era posible, un verdadero ecosistema submarino, al margen de la luz del sol, cosa que hasta ese momento era impensable, ¿no? Luego se han descubierto en muchos más lugares, en los, en los fondos de oceánicos, en que está ocurriendo esto, y aparte de bacterias, pues, había animales viviendo allí, es decir, le inventamos a ellas gusanos gigantes, que viven gracias a esas bacterias, crustáceos, es decir, animales parecidos a gambas y a cangrejos, había también, ¿qué había? Peces también, pero en menor cantidad, moluscos también, moluscos, del tipo de, parecidos a mejillones, almejas, etcétera, etcétera, todo un ecosistema, que en cuanto te alejas unos cientos de metros de esas grietas, de tipo volcánico, claro, es lo que hay ahí, en el fondo, de determinadas zonas de los océanos, sobre todo en las zonas centrales, sabéis que son las, las dorsales oceánicas, pues, hay actividad volcánica, permanente, hay crecimiento de placas, litosféricas, y eso es lo que genera el movimiento de las placas en superficie y tal, sabéis, la formación de cordilleras, en fin, toda una, toda una, una geología activísima que tenemos en la tierra, pues, todo eso generaba, además de actividad geológica, pues, actividad biológica, y claro, después de ver esto allí, de que es posible, que existan estas, bueno, muy posible, casi prácticamente seguro, porque hay otros datos, aparte de ese hidrógeno, que aquí también se genera, en nuestras, nuestras, estas surgencias, estas fuentes hidrotermales, pues, que puede significar, pues, que hay posibilidad, tenemos agua, tenemos energía, tenemos una serie de minerales ahí, tenemos la muestra de que se han producido, bueno, gases que son los que se desprenden aquí, precisamente, ese metano, por ejemplo, que se detectó aquí fuera, pues, también se detecta aquí en, saliendo de estas, de estas urgencias, ¿no? Entonces, todo esto está indicando que tenemos las, las condiciones, es decir, que esto es, parte de un mundo habitable, no sabemos si habitado, pero habitable, al menos, para una serie de, de microorganismos, que son los que aquí, están en la base, es decir, que bueno, hay muchos, metabolismo posibles, es decir, los microbios terrestres, pues, han desarrollado cantidad de, de bioquímicas, de todo tipo, y que luego, los organismos superiores, incluidas las plantas, y nuestras propias células, han copiado, podemos decir, es decir, que son muy versátiles, y pueden vivir, en condiciones tremendas, para la vida, imposibles para cualquier otra forma de vida, ¿no? Entonces, eso también, les da puntos para poder sobrevivir aquí, si es que apareció la vida allí, claro, primero tiene que haber, a ver si las condiciones, para que aparezca, luego para que se mantenga, ¿no? Entonces, entonces, precisamente se sabe que, de estas fuentes geotermales submarinas en la Tierra, tendrían este aspecto, esto son fotografías de la Tierra, esto sería una columna formada a partir de esos minerales que precipitan y forman espectaculares torres en el fondo oceánico, donde sigue saliendo agua y tal, Pues, ahí se piensa, aparte de que ahora hay vida actual, en las teorías más aceptadas, las hipótesis sobre origen de la vida en la Tierra, nos ponen en este escenario, es decir, que se piensa que incluso, se dieron las condiciones hace, pues, alrededor de entre 3.600 y 4.000 millones de años, para que apareciera, aparecieran las primeras formas de vida, que se piensa que tuvo que ser en el océano, y precisamente en estas zonas en las que tienen más puntos, para haber sido los lugares donde empezó la vida. Paco, una pregunta, ¿ese océano de Encélado es un océano salado? No sé si lo has dicho antes. Sí, salado y básico, no ácido, sino bastante más básico que la Tierra. Eso eliminaría muchas formas de vida en la Tierra, pero las hay, que pueden resistir perfectamente. Se han hecho hasta experimentos, en que, simulando las condiciones del océano subsuperficial de Encélado, simulando esas condiciones, ver si algunas especies terrestres, de Arqueas, se llaman ese tipo de bacterias, son organismos extremófilos, ¿qué se llama? Se pueden resistir a temperaturas altísimas, a presiones tremendas, y sin oxígeno, por cierto, no hemos comentado el oxígeno, aquí no hay oxígeno, desde luego, pero es que en la Tierra, en algunas zonas, pues tampoco, en esas zonas más profundas de la Tierra, o enterradas en el lodo y tal, pues ahí prácticamente el oxígeno no existe. Y estos organismos, estos microorganismos son anaerobios, se llaman, es decir, que directamente huyen del oxígeno, no pueden vivir bajo el oxígeno, que es lo que necesitamos la inmensa mayoría de todos los demás seres vivos en la Tierra, ¿no? Es decir, que serían como verdaderos extraterrestres viviendo en la Tierra, ¿vale? No nos imagina que pueda haber seres, pues los hay, ¿eh? Y se ha identificado de momento, habrá seguramente muchísimas más, porque viven en sitios, pues, muy difíciles de localizar, hay unas 60 especies de microorganismos, de estas arqueas, extremófilas, que se llaman, que viven en estas condiciones, en ausencia de oxígeno total, en grandes temperaturas, incluso está, una de ellas es la, la que tiene el récord de supervivencia, a mayores temperaturas, vive hasta los 120 aproximadamente de temperatura, en aguas recalentadas alrededor de estas, de estas fumarolas, podemos decir, de estas fuentes hidrotermales submarinas, ¿vale? Y además, se sabe que consumen hidrógeno y CO2, de esos se alimentan y respiran, ¿vale? Para producir su propia materia, crecer, reproducirse, y desprenden metano, y eso es lo que se ha encontrado, precisamente, todo eso se ha encontrado en las, en, en estos, en estos háiseres que olfateó Cassini, por tanto, pues bueno, todo esto ya se sabía, por cierto, y bueno, ya habéis visto muchas veces la vida en el celado, posible vida, tal, siempre parece ser que, que se haya descubierto, nunca se ha llegado a descubrir, todavía nadie ha descubierto ninguna bacteria que viva allí, porque, bueno, en principio, es que Cassini no estaba preparada para detectar, es que aunque hubiera salido por aquí, esto lo decía con mucha gracia el propio Marín, aunque se le hubiera, le hubiera caído un calamar encima, no se hubiera enterado, vamos, no, no tenía, de entrada le hubiera salido desenfocado, ni la foto, ni los análisis, pueden haber detectado nada, no voy a detectar más que moléculas orgánicas, y no demasiado grandes, ¿vale? Pero las ha detectado, ¿eh? Cuidado, moléculas orgánicas que se pueden encontrar, perfectamente se han encontrado en meteoritos, o en cometas también, es decir, que se pueden formar de manera abiótica, es decir, al margen de la vida, se pueden encontrar estas moléculas, que se han formado en el medio interestelar, se han encontrado en nubes moleculares, a mucha distancia de aquí, en cualquier parte de la galaxia, y los propios radiotelescopios, las han localizado, ¿vale? Es decir, que eso no indica directamente que haya seres vivos, pero ahí están, digamos, las piezas con las que la vida se las apareció en la Tierra, desde luego, hacían faltas moléculas orgánicas, energía y agua, para que todo el mundo está de acuerdo en eso, para que aparezca la vida. Entonces, bueno, no sabemos cómo ocurrió aquí en la Tierra, o si ocurrió aquí, o apareció fuera y nos cayó aquí, que esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad? Pues, la penúltima novedad, esta, la del descubrimiento de hidrógeno, pero lo que ha salido últimamente, pues es un poquito, a ver, si lo tengo por aquí, el pH de océano del cielo, esto es lo que os comentaba, de que los experimentos que se habían hecho, con especies, que viven en las surgencias submarinas terrestres, las han puesto en condiciones, de supuestas, de todo lo que sabemos, sobre encelado, y había sobrevivido de tres especies que habían, que habían experimentado con ellas, una de ellas se había mantenido, en esas condiciones, terribles para cualquier otra forma de vida, y se habían llegado a reproducir perfectamente, es decir, que la podíamos haber trasplantado allí, y había muchas probabilidades, de que sobreviviera en aquellas condiciones, ¿vale? entonces esto, pues ha animado, a que siga, se siga investigando, que se siga buceando, en los datos de Cassini, y lo último, es, esto también se refiere, a las especies que se han, esta es la especie en concreto, metanothermococcus okinawensis, descubierta en los fondos, rodeando la isla de Okinawa, en Japón, pues esta es la, la super, la super bacteria, que, bueno, que produce metano, son bacterias metanógenas, se llaman, estas veces he dicho, que hay unas 60 especies, que se sabe que son anaerobias, es decir, no respiran oxígeno, no lo necesitan, de hecho es veneno para ellas, y que generan, eso, que aprovechan el hidrógeno, y el CO2, para, para sobrevivir, y reproducirse, ¿de acuerdo? Aquí está, bueno, ¿qué han hecho estos investigadores? Pues, trabajar con modelos, a partir de los datos, de todo lo que se sabe, de las cantidades relativas, de, de estos, elementos interesantes, que hemos comentado antes, el hidrógeno, el CO2, el metano, básicamente, hidrógeno molecular, bueno, lo he comentado, que otra prueba, hago un inciso aquí, otra prueba, de que hay surgencias hidrotermales, es que se detectaron también, entre esa, entre el hielo, y estas, y estas moléculas, en el, en el vapor, que salía de las, de los géiseres, se detectaron, granos muy finos, de, de óxido de silicio, es decir, prácticamente de arena, pequeñísimas, grandes cantidades, pero, en, no sé, granos finísimos, ¿no? Que también se sabe, que se producen, o que es lo que cabría esperar, si hubiera surgencias hidrotermales, como, como en la tierra, es decir, que es otro, otro dato más, que, que nos da la seguridad casi absoluta, de que hay fuentes hidrotermales, en, en aquella, en encelada. Esto, ya hemos comentado, que es importante, porque, en otros sitios, en otras, es muy importante relación, a la posibilidad de vida. ¿Por qué? Pues, porque si, si el agua estuviera entre dos capas, de hielo, que eso puede ocurrir, en determinadas circunstancias, eso se sabe, es casi seguro, lo que pasa en, en otras lunas heladas, como Ganímedes, o como Calisto, pues, eso elimina, casi la posibilidad, de casi, absolutamente, la posibilidad, de que, de que pueda haber vida, porque no habría, este, este trasiego, de elementos químicos, junto a, junto a calor, es decir, esas fuentes de energía, junto con el agua, y esos minerales, necesarios, para que la vida se desarrolle, incluso, que aparezca primero, claro, entonces, entre dos capas de hielo, esa agua que pueda quedar ahí, sin que, sin que llegue a congelarse, pues, estaría a muy baja temperatura, y además, no habría ninguna energía suficiente, para que apareciera la vida allí, ¿no? Entonces, lo interesante, precisamente, es esto, ¿no? Y esto es lo que se piensa, que en la, que en la luna Europa, también exista, lo que pasa, que no hay pruebas tan claras, de que, de que pueda, tan claras, como en Encélado, ¿vale? Se supone, que puede haber incluso, más calor interno, y que, bueno, que ese océano que existe, el océano global, que parece ser que también, está bastante claro, porque hay un montón de pruebas, magnéticas, y gravimétricas, y también, obtenidas por la Galileo, básicamente, pues, posiblemente también, pero yo os digo, no hay tanta, tanta seguridad, como en este caso, ¿no? Como en el caso de Encélado. Y aquí lo que hicieron, pues eso, trabajar con modelos, de manera que, según las cantidades, que se han encontrado, aquí lo explicamos, en este corto artículo, de investigación y ciencia, que ha salido, pues, hace un par de semanas. Lo que hicieron fue, lo que han hecho, es, bueno, trabajar con modelos matemáticos, y ver, si, averiguar la probabilidad, de que, de que el origen de ese metano, fuera biológico, porque resulta que, bueno, ya habéis oído hablar también, del metano en Marte, arriba y abajo, con el metano en Marte, que si era prueba de vida, o no. Bueno, es que no he comentado, pero el metano, puede aparecer, por muchos otros motivos, claro, puede ser de origen, geoquímico, por decir, geológico, ¿vale? No tiene por qué intervenir la vida. Resulta que, el metano, en la atmósfera terrestre, sí que es, prácticamente, al 90% de origen biológico, pero, perfectamente, puede ocurrir, que aparezca metano, en cualquier sitio, sabemos que, en los planetas gigantes, hay mucho metano, en algunos de ellos, en cometas, en muchos sitios, han aparecido, es decir, que no tiene por qué, por qué ser señal de vida, pero resulta que, lo que han descubierto, estos, estos investigadores, con sus modelos, es que, pues, la cantidad de metano, que se ha encontrado, pues, parece excesiva, para que el origen, sea geológico, ¿vale? Entonces, sería compatible, la cantidad que se ha encontrado, sería compatible con, si incluyen en los modelos, estos, estos microorganismos, productores de metano, pues, las cuentas salen, entonces, la probabilidad, no hay seguridad absoluta, pero la probabilidad, es muy alta, de que, de que exista, de que existieran estos microorganismos, semejantes a estos, allí, que funcionaran, de una manera, similar, no decimos, claro, estas mismas especies, desde luego, nadie, nadie esperaría encontrarlas allí, porque, si ha aparecido vida allí, la evolución ha aparecido, muy diferente, están adaptados a aquellas condiciones, y a lo mejor, pues, bueno, son organismos, que trabajan más o menos, o que viven, más o menos igual, digamos, que, pero que no tienen por qué ser exactamente, esta especie, claro, eso sería absurdo, ¿eh? Entonces, esa es la única novedad, es decir, que no se ha descubierto, vida, y han salido ya, varios científicos, a aclarar, que, que no, a partir de, como siempre sabéis, que las noticias, a veces, dan de una manera, un poquito, pues, deformada, y vende mucho lo de, si ha aparecido vida, ¿no? O si hay probabilidades muy altas, y tal, entonces, lo único que han descubierto es, pues esto, aquí nos lo explica, que la probabilidad, resumiendo, de que, de que exista, existan microorganismos que trabajen de esta manera, que vivan de esta manera, produciendo metano, metanógenos, se llaman, pues, sería mayor, que, ese metano se hubiera producido de forma, geológica, dejamos, o inorgánica, o abiótica, ¿de acuerdo? Salvo que, ese origen abiótico, sea desconocido, lo dejan ahí, es decir, que, hay un proceso, que es el más conocido, y el que más, metano produce, y es el que podría estar produciendo el metano de, de Marte, y es la serpentinización, que se llama, esto es una cuestión de geólogos, es decir, que, a partir del, de, de calor, o sea, de la, especialmente de esas fuentes hidrotermales, que se filtren en el, en las rocas, pues, esa, esa agua recalentada, por la actividad volcánica, puede hacer que, algunos minerales, se transformen, minerales de las rocas volcánicas, de ese fondo oceánico, se transformen, en otros minerales, en la, mineral que se llama serpentina, por cierto, por eso se habla de serpentinización, y ese proceso genera hidrógeno, y además, metano, de forma, completamente inorgánica, entonces, pues, lo que ellos, vienen a decir, es que, de esa forma, no, podría haber, tanto metano, como el que se ha detectado, esto, de luego, está un poco cogido, por pinzas, de luego, ellos mismos lo reconocen, para eso, hay que suponer, bueno, han trabajado con estos, análisis bayesianos, que se llama, que precisamente sirven para, para, digamos, dar más importancia a una hipótesis, o a otra, dar más probabilidad a una hipótesis, que a otra, ¿vale? cuando no se tienen todos los datos, pues, nos permite, ver, qué hipótesis sería más probable, y trabajar sobre ella, tratar de recoger más datos, para confirmarla, ¿no? Entonces, eso es lo que, animaría a, a seguir, en esta línea, es decir, bueno, investigar qué pasa allí, exactamente, ¿vale? De entrada sería muy difícil, bueno, aquí nos habla que, atribuyen, claro, para esto hay que atribuir, en estos modelos, hay que atribuir una probabilidad, a la existencia de vida, por ejemplo, y le atribuyen un 35%, tampoco es muy alta, ¿vale? Atribuyendo esa, esa probabilidad, le sale, que, que es mucho más probable, la, la hipótesis biológica, que la, que la otra, después de, de hacer funcionar el modelo, digamos, ¿eh? Aquí, ellos mismos lo dicen, dice, esta condición no es más que un juego de adivinanzas, y hoy por hoy, nadie sabe cuál es la probabilidad, que emerja la vida en un entorno habitable dado, ni si ofrece o no condiciones apropiadas, para tales, no hay seguridad, desde luego, ¿eh? Pero la probabilidad es, bastante alta, es decir, que no desanima, a que se siga buscando, todo lo contrario, ¿vale? Esa es la, esa es la novedad, que han trabajado, más a fondo con esos datos, los han, los han afrontado de otra manera, y han desarrollado una serie de modelos matemáticos, para, para obtener unas probabilidades, ¿de acuerdo? Podría pasar, que ese betano, fuera de, apareciera por fuentes desconocidas, o que no conocemos todavía, fuentes geológicas desconocidas, eso también sigue siendo posible, ¿eh? O que, fuera un, un betano primordial, que ya existiera ahí, almacenado en el hielo, desde el momento en que se formó la luna, eso es posible, eso se llaman, clatratos, creo que se llaman, estaría, ese metano, atrapado en el hielo, que es una de las explicaciones, del metano de Marte, también, parece que si estuviera derritiendo, en determinadas, situaciones, en las, en las estaciones de Marte, pues podría derretirse, parte de ese hielo, y liberar metano a la atmósfera, ¿no? Era una de las explicaciones, de que apareciera, ese metano, explicaciones que no fueran biológicas, entonces, se presta la duda, la única forma de demostrar, que ese metano, es de origen biológico, sería, llevar instrumentos allí, que detectaran, la relación, de los isótopos, el carbono 12, y el carbono 13, el carbono biológico, es el carbono 12, los seres vivos, utilizan, el carbono 12, es más ligero, es más fácil, de procesar, parece ser, y la vida utiliza, ese carbono, ¿vale? El 13 no, entonces, eso sería posible, haciendo análisis directamente, sin tener que llegar, al fondo de esos océanos, se podría, haciendo pasadas, sobre esos géiseres, con instrumentos, de instrumentación adecuada, no la que llevaba Cassini, pues, se podría detectar, si ese, ese carbono, de ese, que forma parte de ese metano, el metano es CH4, es un compuesto de carbono, sencillo, pues, se podría determinar, si ese, si ese metano, es de origen biológico, o no, pero para eso, hay que, hay que volver allí, este es el, este es el trabajo, una pregunta, Paco, a ver si tú también, la sabes, dime, bueno, sabemos que, la corteza de Encélado, tiene varios kilómetros, de espesor, de hielo, pero, ¿de acuerdo de ese hielo, existe alguna corteza, rocosa, o, o es todo, no creo que sea una pelota, digamos, con una corteza de hielo, desde el exterior, hasta ese océano, debe haber alguna, parece ser que sí, parece ser que sí, no hay montañas ahí, de rocas, nada por el estilo, no, esto imagínate, que es una, un planeta, oceánico, completamente, como si fuera, un astro, oceánico, y que se ha congelado, por las temperaturas, de 240, bajo cero, entonces, toda la superficie, se va, se va a congelar, hasta una profundidad tremenda, claro, y la parte que no está congelada, es, sí, la parte rocosa, está debajo, cubierta por agua, es decir, que la cantidad de agua que hay ahí, es enorme, claro, en relación al tamaño de, de esa luna, en Europa, todavía es mayor, la cantidad de, de agua que hay, sería mayor que toda la que hay en la Tierra, por cierto, porque en la Tierra, lo que hay es una capa finísima, sobre todo de masa roca, prácticamente, la Tierra es una masa de, de roca, y, y, algo de, de atmósfera por encima, y el agua es una capita, ridículamente fina, pero aquí tendríamos una, unos océanos de, a lo mejor, 100 kilómetros de profundidad, tremendos, mucho mayores que aquí, que crea la, la, la profundidad media, sabéis que es de unos, 3.000 metros, una cosa así, vale, los océanos terrestres, entonces, no, no, rocas, no hay, en la superficie no hay, gracias, lo que sí que parece que hay, es una especie de tectónica de placas, pero de placas de hielo, vale, que se mueven entre sí, se puede, puede haber cierto movimiento, choque, que se pongan encima de otras, que surjan entre las grietas, más hielo nuevo, que es lo que está pasando en los géiseres, y eso es lo que se piensa, que puede pasar en Europa también, pero ahí no, no hay, no, no se sabe que haya ocurrido, que esté ocurriendo ahora mismo, no, se ha detectado, se ha parecido detectar, el Haver incluso detectó, algo que parecía ser algo así, pero, al menos no parece que sean permanentes, como los de Encélado, claro, cuidado, la permanencia, tampoco está muy claro, a lo mejor lleva unos cientos de años funcionando, y luego se cierran otra vez, y aquello, en fin, no sabemos cuánto tiempo ha estado eso ahí funcionando, claro, si no hay tiempo suficiente, unos cuantos millones de años, no hay posibilidad de que aparezca la vida, tampoco, así que hay muchos obstáculos para que aparezca la vida. En fin, y las misiones que se mandan allí, pues eso, ya os digo, habría que ir con mucha humildad, no somos capaces de perforar el hielo en absoluto, unos cuantos centímetros puede ser, pero imaginaros, es decir, kilómetros imposible, de todo punto imposible, y luego llegar a esas enormes presiones, con una especie de submarino, que sería lo único que, y llegar hasta las urgencias, y ver allí si hay, como se ha hecho aquí, a unos 3.000 metros de profundidad, o 4.000 como mucho, allí estaríamos a 80 o 100 kilómetros de profundidad, o sea, eso es inviable completamente, por no hablar de, yo que sé, de la energía, cómo se movería aquel submarino, en fin, cómo se podría controlar, a minutos, horas luz, prácticamente, en fin, no, esto es impensable, lo único que se podía hacer, es llegar allí, observar desde la superficie, ver, explorar las grietas, y sobre todo, tenemos la suerte de que al menos, parte de ese, esa agua está saliendo a la superficie, no tenemos que ir a buscarla, cosa que en Europa, pues, da la impresión de que no vamos a tener esa suerte, vale, entonces, ahí está la cosa, más cositas, si te parece Paco, vamos terminando ya, porque como estamos aquí en el local, y tenemos la cena reservada también, sí, ya son las 9 y media, verdad, nada, pues, tenía alguna cosilla más por ahí, pero ya tendremos ocasión, bueno, esto era lo más interesante, Paco, tienes 5 minutos si quieres, nos cuentas alguna última cosilla, no sé si, bueno, sí, esto es rapidito, a ver si lo encuentro, adelante, venga, sí, era, os acordáis de, de Telgeuse, el año pasado, verdad, que parecía que se nos iba, que iba a estallar, no, tenemos que tener la supernova ahí, sabía esta simple vista, cómo había, se había apagado, no, bueno, ya se sabe qué es lo que pasó, supongo que lo habéis leído, hace tiempo que esto salió, no, esta no es muy actual, digamos, aquí está, las imágenes sí que son bastante, bueno, esto es de junio, este año, imágenes del, del VLT, precisamente, este de, de Chile, y del, y del Hubble, aquí tenemos unas cuantas imágenes, esto es, foto directa, imaginaros, de la apariencia de, de la estrella, esto se puede hacer con muy pocas, las más cercanas, las más grandes, aquí esto es lo que teníamos, al principio, y esto es lo que llegó, llegó a ver al final, es decir, se había apagado muchísimo, entonces, como se llegó a explicar, aquí hay un vídeo, donde se ven estas imágenes, donde se alternan, para que se vea, cómo fue cambiando, la superficie, ahí habéis leído, qué es lo que pasó, allí, sentaba, Fran, por el chat, que parece ser que, expulsó, como una gran cantidad de polvo, pero, es extraño, expulsaría plasma, ¿no? Claro, claro, el polvo se condensa, digamos, después, cuando se enfría, claro, es una, una eyección de masa coronal, básicamente, como puede pasar en el sol, de vez en cuando, una enorme, eyección de, de materia, en forma de plasma, que, que al enfriarse, pues rápidamente se convirtió en polvo, y quedó alrededor orbitando, de manera que podía ir nublando, aquí está la, la animación, de aquello, de cómo se piensa que pudo pasar, y una masa de, no se ve la eyección directamente, pero bueno, esas celdas de convección y tal, alguna revienta y lanza todo ese material, al, a la órbita, y parece ser que condensó, pues bastante, bastante rápidamente, ¿no? Y, y pudo nublar, pues eso, y emborronar la estrella, básicamente, y por eso ha acabado pasando, al final, se ha ido dispersando ese polvo, quedando, en órbita, ya mucho menos denso, parece ser, y, y ya está, así que, vamos a tener que esperar, para ver ahí una, una supernova, eso era, básicamente, si queréis, lo dejamos aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a Paco, antes de despedirlo, has estado, como siempre, magnífico, está que entiendo la luz, bueno, pues gracias, a nosotros, bueno, nos encanta, a nosotros también, escucharte, y la verdad es que aprendemos, un montón de cosas, y nos, y nos ayudas a, a estar al día, pues, también tengo que aprender, también, todos aprendemos de esto, eso es lo bonito, de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, pues agradecemos a la gente, que sabe transmitirlo, porque tú lo haces muy bien, si no te quieres, que eres profesor, lo vamos intentando, sí, sí, te agradece mucho, bueno, pues gracias Paco, gracias a los que habéis estado aquí, acompañándonos en esta noche, de viernes, de momento, ya no tenemos más actividades, digamos, de charlas, ni conferencias, dejaremos que pase el verano, y, y tras el paréntesis estival, pues volveremos a retomar actividades, y os informaremos, así es que nada, un saludo a todos, perdona, la semana que viene nos podemos ver, supongo, ¿no? en el local, habrá algún tema que viene, todavía abriremos el local, estaremos aquí, venga, a ver si me acerco y nos vemos, pues nos haría mucha ilusión verte, ya hace tiempo, bueno, pues eso, nos vemos, un saludo a todos, y buen fin de semana, hasta luego, muy bien, vale, hasta la otra, un saludo a todos,